Como cada fin de estación y principio de la siguiente, la Delegación Territorial de la Agencia Estatal de Meteorología hace balance de lluvias y temperaturas. El mes de junio, con una temperatura media de 22,4 grados centígrados, resultó normal. Julio, con 26,4 grados centígrados, fue cálido. Y agosto, con 26,5 grados, entre cálido y muy cálido. La temperatura más alta alcanzada este verano en la región de Murcia superó los 42 grados. El día más cálido, también se ha comentado, fue el día 6 de agosto. La temperatura más alta de todo el verano, 42,1 grados Celsius, en la estación de Los Valientes, en Molina de Segura, el día 28 de julio. El día más frío, el 2 de junio, y la temperatura más baja registrada fue 7,1 grados Celsius en ese mismo día, en la estación de Inazares-Moratalla. Este ha sido un verano húmedo. La media de precipitaciones fue de 52 litros por metro cuadrado, pero en algunos lugares se han alcanzado cantidades por encima de los 100 litros. Es el caso de algunos puntos del noroeste y Sierra Espuña. Eso en cuanto al verano. Para el próximo trimestre, esta es la predicción que hacen desde la Agencia Estatal de Meteorología. ¿Qué pasa con el trimestre de octubre a diciembre, último trimestre del año? Pues que la temperatura también tendrá una mayor probabilidad a que alcance, se alcance o se lleguen a valores superiores a los normales. Es decir, vamos a tener un último trimestre más cálido de lo normal, es lo más probable. ¿Cuánto más cálido? Pues estará entre dos décimas, medio grado, en el conjunto del trimestre. Y la precipitación sin desviaciones respecto a lo normal, es decir, sin desviaciones respecto a la climatología. Por cierto, que como novedad, la EMET ha introducido en su web un análisis diario de la calidad del aire en la región de Murcia, en sus diferentes estaciones meteorológicas.